Como parte de las acciones del 46 aniversario del Zoológico de Morelia, brigadas de jóvenes estudiantes voluntarios acudieron la mañana de este viernes al Parque Benito Juárez para iniciar la reforestación con la siembra de 600 árboles en las áreas verdes y en los espacios de habitación de los animales. La dirección del parque ha venido llevando a cabo a lo largo del mes acciones diversas por este festejo de más de cuatro décadas y este día arrancó con el Reforesta Zoo, encabezada por el director Josué Rangel Díaz, quien plantó una jacaranda de manera simbólica junto a los niños presentes, que son de escuelas primarias y secundarias, y dijo que esta actividad contempla la plantación y sustitución de 600 ejemplares desde Tabachines, Fresnos y Pino Michoacano hasta Palmeras, entre otros. La participación de los pequeños, dijo, obedeció a la necesidad de que tomen conciencia y cuidan las plantas, preservando los espacios ecológicos, dijo el funcionario, que además el beneficio que representan los árboles es que son proveedores de oxígeno, ya que purifican el aire, por lo cual también serán para dar una mejor calidad de vida a los ejemplares animales del zoológico. Conferencias, exhibiciones y actividades diversas contempla la agenda de este mes de septiembre en la celebración de fundación de este parque, cuya creación fue el 30 de septiembre de 1970. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, recordó su director, está catalogado como uno de los más importantes del país, debido a su gran variedad de especies, que suman 473, y por su número de especímenes, que son 2,641. Además, sus 23 especies de primates, una gran gama de aves y 10 diferentes tipos de felinos, de los cuales 6 habitan en la región de Michoacán de manera natural, y todo ello le ubica en un lugar jerárquico entre los parques de animales de América Latina. Teresa de la Torre, respuesta.